hola a todos bienvenidos a canal danis ocasión te traigo este vídeo tutorial de cómo configurar el apagado automático en windows 10 antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse en el like comenten en el de clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones primeramente debemos de abrir el programador de tareas para hacer estos pasos luego que tenemos abierto el programador de tareas nos vamos a donde dice crear tarea básica aquí en crear tarea básica vamos a ponerle el nombre de la tarea vamos a ponerle apagar luego le damos en siguiente ya que ustedes van a seleccionar cada cuando quieren que inicie esta tarea podemos ponerla que sea diariamente semanalmente mensualmente una vez al iniciarse el equipo al iniciar sesión o cuando se registre un evento específico en esta ocasión solamente voy a poner una vez nada más lo vamos a usar una vez pero si ustedes quieren que el equipo se apague diariamente a cierta hora lo pueden hacer entonces le ponemos siguiente y aquí vamos a poner la fecha que es el día de hoy aquí son las 16 vamos a ponerle más o menos como con la una 10 más o menos luego le ponemos siguiente aquí le ponemos acción que desea realizar le podemos poner iniciar un programa le ponemos siguiente aquí le vamos a dar la examinar programa o script y nos vamos aquí a system 32 buscamos en su town vamos a buscarlo aquí aquí está le damos a abrir luego le damos en agregar argumentos opcionales que el parámetro diagonal s es para apagar el equipo y el parámetro diagonal f es para forzar el cierre de las aplicaciones le damos en siguiente aquí nos da el resumen de las tareas le ponemos finalizar y le damos en aquí en biblioteca aquí tenemos esta tarea y esperamos a que de la una 10 de hecho si vemos en mi reloj me falta un minuto y yo entonces vamos a esperar un poco para que empiece el proceso de apagado miren como vemos aquí ya nos apareció el mensaje de que estás a punto de cerrar sesión windows se cerrará en menos de un minuto entonces le ponemos y vemos que nuestro windows se empezó a apagar entonces nuestra máquina virtual ahí ya está haciendo el proceso de apagado y bueno entonces con esto termino este vídeo espero y les haya gustado no olviden suscribirse en el like comenten el clic en la campanita para que reciban notificaciones nos vemos hasta la próxima está en el canal de un y hasta luego bye y 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 Gracias por ver el video